Hola a todos los chicos, de nuevo, aquí estamos en un nuevo episodio de Plane TV. Volvemos a la carga con nuestro compañero Carlos Landera, que nos viene a hablar un poquito sobre desde Havascript y WebGL y demás, algo que es muy innovador y que la verdad estamos utilizando aquí en Plane. Ahora comentarlo. Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido buenas experiencias desarrollando proyectos en 3D con UBR y me apetecía enseñar un poco para la gente que nunca ha tenido la ocasión o la oportunidad de trabajar en el navegador, en el browser con 3D a través de WebGL. Trabajar con WebGL para la gente que haya estado mirando el API del estándar de WebGL es complejo, muy complejo para hacer cosas muy sencillas, necesitando muchas líneas de código y bueno, existen diferentes motores, motores 3D que nos ayudan a esta tarea. Y bueno, nosotros en los proyectos que hemos estado desarrollando hemos utilizado Babylon JS, que es un motor Havascript que trabaja con WebGL y bueno, pues tiene capacidades de todo tipo, como por ejemplo trabajar con WebVR, está integrado con el API de Gamepads del navegador, podemos trabajar con los mandos de Kissbox, podemos trabajar incluso con Gamepads genéricos, podemos utilizar por ejemplo distintos dispositivos de UBR como por ejemplo Oculus Rift, HTC Vive, los Oculus Controller para tener controladores espaciales y tiene un montón de capacidades que lo hacen muy muy versátil, sistema de audio, sistema de luces, bueno, típico que suele tener un motor gráfico como por ejemplo puede ser Unity, pero sin olvidar que nos encontramos en una página web y esto tiene una gran ventaja, Rodrigo, que es la capacidad de aterrizar a un cliente o una persona de manera pública, una aplicación que es 3D sin que tenga que instalar una parafernalia de software, actualizar el software continuamente, sencillamente sería detectarle al cliente las capacidades que tiene en el navegador, si tiene la capacidad de reproducir una aplicación con WebGL, incluso podemos detectar si tiene la capacidad de reproducir la aplicación en UBR y si tiene algún casco, un dispositivo compatible conectado y meterle pues a una experiencia 3D. Si quisiéramos empezar un poco con este tema, sobre todo para la gente que no sepa un poco nada de 3D o siquiera modelo de interés o le pica un poco el gusto en ello, decir oye, ¿cómo podríamos empezar aquí un poco con este aspecto que nos recomendaría o que paso a iniciar en más o menos? Pues ahora vamos a empezar hablando un poquito de Babylon, la plataforma, quienes son el equipo que lo lleva y vamos a ver diferentes herramientas que nos provee el equipo para poder trastear, ¿vale? Tienen lo que llaman el Babylon Playground, donde podemos empezar a cacharrear desde cero con ejemplos muy sencillos y cualquier persona sin conocimientos, viendo un poquito la documentación puede empezar a trabajar en 3D. Nosotros, bueno, en los últimos desarrollos que hemos hecho con Babylon han sido juegos, ¿vale? Juegos multijugador con UBR, pero lo que nos aporta también Babylon la función como librería WebGL que trabaja hecha con Havascript es que podemos dentro de una aplicación corporativa introducir en pequeñas secciones del cuerpo de nuestro HTML un elemento 3D. Imagínate una página, una empresa que tiene coches o prototipos de coches, pues podría incrustar en un canvas en 3D un modelo de coche y que la persona que lo está viendo pues lo pueda girar, interactuar con él, ver de cierta manera con brillos y luces como va a ser el prototipo final. Entonces, ya no solo para creación de juegos sino también incluso para meter este tipo de mejora de elementos en 3D en una página web, es una opción muy interesante. Bueno, y del tema de rendimiento y tal, porque claro, al estar todo ejecutado en el cliente y demás en los browsers, ¿algunos irán mejor que otros o has detectado alguna de esa parte de que casi algunos motores pues vayan por ejemplo mejor en Chrome que a lo mejor en Explorer o mejor que en Firefox? ¿Hay mucha diferencia? Babylon es compatible con todos los motores, la única diferencia que puedes encontrar ahora mismo entre los distintos navegadores es el soporte a los dispositivos VR, ¿vale? Por ejemplo, Windows 10 en su actualización de la actualización de Creators Update introdujo, si activamos el modo de desarrollador, la capacidad de abrir, bueno, de tener ya en el sistema Mixed Reality Portal, ¿vale? Que es, digamos, el software que va a dar soporte a la realidad mixta en Windows y por ejemplo con Windows Mixed Reality Portal ya tenemos un gran abanico de dispositivos VR para trabajar con la plataforma Windows, las gafas de Lenovo, las de Dell, las de Acer, las de HP y luego por ejemplo Oculus y HTC Vive pues no tendrían un soporte a través de Mixed Reality Portal y se utilizaban pues con Chrome, ¿vale? Las últimas versiones Chrome Canary ya lo soportan, antes necesitábamos el navegador Chromium o incluso con Firefox, creo que a partir de la versión 55 ya tenemos el API de WebUPR Internet. Hay que decir que todo lo que funciona en el Mixed Reality Portal de Microsoft, si lo queremos llevar a la web con compatibilidad solo funciona en Microsoft Edge, ¿vale? Todos estos dispositivos, como Microsoft utiliza su propia herramienta de... Lógico, en ese aspecto. Vale, entonces, bueno, pues lo importante de todo esto sería tener en cuenta con qué plataforma queremos desarrollar, si queremos hacer una experiencia VR, pero lo que es la librería de Babylon como tal va a funcionar en todos los navegadores, ¿vale? Genial. Entonces, bueno, voy a enseñar por encima, ¿vale? Lo que es la página de Babylon en primer lugar. Vamos a la página de Babylon, que la podemos encontrar en Google muy bien posicionada, obviamente. Y aquí la tenemos, que es BabylonJS.com. BabylonJS.com es un proyecto que tiene ya muchos años. El chief de este motor es David Catuse, que trabaja en Microsoft como 3D Manager. Y, bueno, hay otras tantas personas que son colaboradoras del motor, como por ejemplo es Rannan Weber, que también es un crack de WebGL y de las cámaras y VR. Y, bueno, esta sería su página donde podemos encontrar un montón de demos, como podemos ver aquí con el scroll. Demos de todo tipo, creadas por ellos mismos, creadas por terceros. Y, aparte de esta página, donde tenemos el enlace a GitHub y a su documentación, pues tenemos otra URL que es esta, que es lo que llamamos el BabylonPlayground. Ah, ya podemos ver directamente todo el código que vayamos viendo, cómo se queda renderizado y cómo está en 3D. Eso es, ¿vale? Entonces, si ves aquí básicamente lo que el equipo de Babylon al entrar nos da es una escena que ya está renderizando, ¿vale? Estamos trabajando a 60 frames ahora mismo. Y, bueno, pues ellos nos han puesto una cámara, una luz, un plano y una esfera, ¿vale? Y aquí, pues, es el API donde nosotros podemos empezar a interactuar y podemos empezar a trabajar, podemos cargar modelos externos para cargar una escena. Y, si nos fijamos, pues, esto es un API que trabajó con... es un motor que está hecho en TypeScript y trabaja con módulos, ¿vale? Está creado con módulos de tal manera que siempre tenemos que definir la palabra Babylon y luego expresar la palabra Babylon y luego punto escene, punto free camera, punto vector3. Lo que yo vengo a enseñar hoy es un ligeramente distinto porque en la última versión alfa de Babylon han compatibilizado el motor con módulos, ¿vale? Con módulos como el JS, etcétera, etcétera. Este trabajo lo ha hecho Ronald Weber, que aquí tenéis su Twitter. Y, bueno, se ha pegado una buena currada para que podamos disfrutar de utilizar el motor con import en TypeScript o... Que sea mucho más cómodo. Eso es. Con CommonJS y con... y con este tipo de prácticas que utilizamos ahora, ¿vale? No tener todo en un mismo módulo compilado y... y lo hace mucho, todo mucho más verbose como podemos ver aquí. Sí, para verlo directamente si ya... bastante teníamos pensado como incluso, hombre, lo bueno también es que tendrá la parte si está con TypeScript en su typing y demás y todo eso y no tendremos problema. Luego a la hora, pues, de encontrar y de estar, pues, si estamos programando con Visual Studio Code o con cualquier otro, podemos ver directamente pues todas las propiedades, métodos que tienen y demás para que podamos ir haciéndolo. Porque en este tipo de... de plataformas, en este caso de motores, con toda la cantidad de cosas de parámetros que hay y demás es bastante complejo si encima tuviésemos solo... Exacto. Ayuda mucho, la verdad, tener TypeScript a la hora de estar conociendo el API y despearlo. Si no tienes que estar yendo continuamente a la documentación a ver qué parámetros hay que pasarle. Y bueno, si te parece, vamos a empezar a crear una escena 3D sencilla, ¿vale? Esto... recordad que es una introducción para todos aquellos que no conocen el mundo. Vamos a... a intentar enseñar un poquito una parte muy reducida de lo que este gran motor nos ofrece, pero para que todo el mundo pueda arrancar un poquito en el mundo de WebGL en el navegador, ¿vale? Perfecto, vale. Bueno. He montado un scaffolding y un proyecto, ¿vale? Que básicamente he hecho un npm-ini, ¿vale? Para iniciar nuestro package.json e he instalado... Perdón, tan solo cuatro dependencias, ¿vale? He instalado la versión de Babylon.js 3.2.0.4. Esta versión ya es compatible con los módulos Common.js que vamos a utilizar ahora. He instalado el webpack devserver para que podamos levantar en desarrollo nuestra aplicación. Y he instalado, obviamente, TypeScript porque lo vamos a utilizar. Y el traspilador de Tesseloader para poder traspilar nuestros objetos... Bueno, nuestras clases, módulos TypeScript y vandalizarlos, ¿vale? Perfecto. En el script de Start voy a levantar webpack de server con la configuración de webpack que tenemos aquí configurada. Y voy a servir el directorio de public para poder servir los diferentes assets que vamos a utilizar. Genial. La configuración de webpack, ¿vale? Es muy sencillita porque para hacer este tipo de aplicaciones no necesitamos mucho más. Puesto que no vamos a trabajar con CSS en exceso, no vamos a trabajar con SVGs, imágenes... Exacto. Todo se va a encargar de traernos lo del propio motor, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, tenemos un punto de entrada en la aplicación que va a ser nuestro index.ts, que ahora mismo lo tenemos vacío. Y le vamos a decir que el output del bundling de estos objetos TypeScript va a ir a app bundle.js. Genial. Y solo tenemos configurado un único loader, que sería Tesseloader, ¿vale? Que va a estar escuchando con el reggae de extensiones de TypeScript. Cualquier cambio que haya para hacer de nuevo. Perfecto. Vale, entonces, ¿cómo empezamos a hacer una aplicación 3D en el navegador? Pues la manera de empezar es utilizando un elemento canvas, ¿vale? Porque los elementos canvas son los que te permiten obtener el contexto, ¿vale? Sea un contexto 2D o un contexto de WebGL. Exacto. Entonces, lo que va a hacer Babylon.js es inicializar el engine, el motor, con el canvas que yo le provea y él internamente va a hacer esas comprobaciones de, oye, elemento canvas, ¿tienes el contexto WebGL? Sí, está soportado o no. Se le da un aviso al usuario de, oye, tu navegador no soporta WebGL. Hoy en día, todos los navegadores en sus últimas versiones lo soportan. O sea, estaríamos hablando de navegadores muy legacy para no soportarlo, por lo menos en su primera versión, ¿vale? Entonces, solo deberíamos de tener ese elemento, ese canvas incrustado en nuestra web directamente para que ya empiece a trabajar a partir de ahí el motor y ya podamos empezar a programar. Bueno, entonces, si nos fijamos, yo tengo aquí un tip que le he llamado Rendering Zone, donde va a aparecer luego el canvas y tenemos el que es el canvas ID Render Canvas. Este Render Canvas es el que yo voy a pasar a Babylon para que sepa donde me tiene que montar mi aplicación 3D, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir al turrón un poquito, vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a la pequeña. Lo primero que vamos a hacer es importar una serie de elementos de Babylon que son necesarios para comenzar a trabajar, ¿vale? Uno sería la escena y otro sería el motor, ¿vale? Por escena entendemos la escena que vamos a representar. Babylon soporta multi escenas, pero bueno, vamos a empezar creándonos una, ¿vale? Para poder trabajar con él. Y Engine pues va a ser el motor de Babylon, el que se va a encargar de correr el loop de renderización. Exacto, bueno, ya sabéis, todo lo que representa una aplicación 3D, un juego, corre sobre un bucle que nunca termina, ¿vale? Donde se van sucediendo una serie de acciones, como por ejemplo renderizar los elementos, las cámaras, posicionar, ejecutar los shaders, un montón de cosas que ocurren en un tiempo muy rápido, ¿vale? Y es un bucle continuo. Por lo tanto, el paradigma es un poco distinto con los que estén acostumbrados en tema de programar en web y demás, normal. Y si quieran pasarse a eso, tienen que tener en cuenta ese paradigma que el flujo cambia un poquito con respecto a las programaciones normales que estamos acostumbrados, ¿no? Es un neverending bucle, ¿vale? Y trabajamos en un bucle eterno. El día de la marmuta. Depurar se hace complejo, ¿vale? Con lo cual se llevan a cabo acciones que veremos más adelante, como exportar mientras desarrollamos la escena al window, para poder trabajar sobre ella, mover objetos, etc. Genial. Bueno, lo primero que vamos a hacer en el código va a ser sacar precisamente a una variable este elemento que hemos llamado render canvas, si me equivoco. Creo que se llamaba así, ¿verdad? ¿Vale? Render canvas. Y lo vamos a castear a través de TypeScript a un elemento HTML Canvas Element, ¿vale? Lo siguiente que necesitamos dentro de esta capa de montar una aplicación 3D, ya tenemos canvas, que es el elemento del navegador que nos va a permitir obtener el contexto WebGL. Lo siguiente que necesitamos montar es el engine, el motor, ¿vale? Que se va a encargar de gestionar absolutamente el inicio de la escena, etc. Entonces, vamos a poner aquí engine y lo vamos a inicializar. Y si te fijas, el parámetro que nos pide el motor es precisamente que le pasemos ese elemento del DOM canvas. Una vez tenemos el motor, ya tenemos que empezar a pensar, ya tenemos la fontanería, hemos obtenido el canvas. Tenemos el motor, tenemos que empezar a pensar en nuestra escena, lo que queremos pintar, ¿vale? Entonces, creamos la escena, haciendo una instancia también de la clase de Babylon SM y le pasamos el motor, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a jugar con ello, ¿vale? Nosotros ahora mismo, esto sencillamente estaría montando clases y no estaríamos haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer ese bucle del que hablamos, ¿vale? Hacer el Render Loop y dentro de ese bucle empezar a hacer la operativa que queramos. Pues, en este caso, lo que vamos a querer es renderizar la escena, ¿vale? Vale. Entonces, esto lo conseguimos diciéndole al motor, oye, motor, quiero correr el loop de render, ¿vale? Esto nos pide que le demos un Render Function. Entonces, por ejemplo, le podemos pasar una ROM Function para que a cada ciclo del loop le decimos que queremos hacer un Scener Render. Vale. De tal manera que lo que va a hacer es que todos los elementos que tengamos en la escena los va a procesar, ¿vale? El Scener Render no solo renderiza elementos 3D, sino que también comprueba si tenemos conectados mandos de Xbox para actualizar el estado de sus botones. Entonces, trabaja con cámaras, trabaja con shaders, trabaja con las capas de highlight layer, que luego explicaremos. Hace todo tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, nosotros salvamos esto, ¿vale? Como verás, el código son 5 líneas. Y si nos vamos aquí y hago npm start, que como hablábamos, nos va a levantar en background un webpad de server que nos va a servir esto. Vale, pues cuando esto cargue, vemos que tenemos, aparece un error en la consola, porque, bueno, nos dice que no tenemos una cámara. Dice, no cámara define, esto es un error totalmente normal, porque para poder empezar a interactuar una escena necesitamos una cámara principal. Pero bueno, ya vemos que nuestra aplicación, que antes tenía abierta, que estaba en blanco, pues ya tiene un fondo azul, ¿vale? Que es el fondo azul por defecto. Ya tenemos algo. Vale, entonces, bueno, como estábamos hablando, lo primero que Babilon se nos ha quejado en un error en la consola es, oye, dame una cámara para poder trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una cámara, que para hacer la cámara, vamos a llamarla, por ejemplo, Camera 1. Babilon tiene infinidad de tipos de cámara, ¿vale? Pero uno de los más útiles para empezar a enseñar a la gente cómo trabajar en 3D es la free camera, que como su propio nombre dice, es una cámara libre, ¿vale? Nos va a añadir como inputs de entrada del usuario, tanto el teclado como el ratón, y nos vamos a poder mover de manera libre, ¿vale? Imagínate un poco la cámara de un shooter, si aplicamos la gravedad nos vamos a caer, y pues viendo un poquito cómo funciona la cámara de un shooter, pues va a ser esto, ¿vale? Entonces, nos vamos a crear una cámara, a ver, que nos pide el nombre, la posición, ¿vale? La posición, ¿vale? La posición que le vamos a dar a la cámara va a ser un vector, ¿vale? Acordaros que en 3D se trabaja con vectores, pues tanto para posiciones como para rotaciones, etcétera, etcétera. Ahora se utilizan muchísimo los vectores, y vamos a darle un vector que para ello he importado, ¿vale? Hemos visto que, bueno, ya me ha importado automáticamente el IDE free camera, y ahora vamos a importar un vector, y este vector lo que vamos a hacer es posicionarlo en la posición 0, 10, 0, 10, o sea, perdón, 0, 0, menos 10, que básicamente, hablando un poquito en espacio, lo que va a decir es que quiere que la ordenada x e y sea la 0, y que la z sea menos 10, lo cual nos va a dar una sensación de estar un poquito hacia atrás de la escena. Nos queremos alejar para tener un poco una vista objetiva de lo que vamos a colocar en el punto, por ejemplo, 0, ¿vale? Estaríamos en el z menos 10, hacia atrás. Si pusiéramos todo a 0, 0, 0, nos colocaríamos en sí justo en la escena, ¿no? Donde está colocado, ¿no? Perdón, en el 0, 0, 0, 0, 0, 0 sería el punto 0 de la escena. Y si colocáramos todo ahí, pues no lo veríamos con perspectiva. No lo veríamos con perspectiva hacia afuera. Exacto, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante, ¿vale? Una vez tenemos una cámara es que si queremos engancharla al canvas para poder interactuar con los inputs, tenemos que hacer lo siguiente. Sería camera attach control y le pasamos el elemento al que queremos atachar la cámara. Vale, entonces al hacer camera attach control canvas, lo que le vamos a hacer es esta cámara, atáchala en el canvas que hemos extraído antes a la variable y ya directamente tendríamos interacción, ¿vale? Si vemos aquí, ya no tengo el error, tampoco vemos si estoy interactuando porque no estamos viendo nada en la escena, ¿vale? De acuerdo. Entonces, bueno, lo siguiente que podríamos hacer es añadir algo tan sencillo como una esfera, ¿vale? Babylon tiene una clase que se llama mesh que tiene helpers, ¿vale? Para poder crear distintos tipos de objeto, ¿vale? Entonces, bueno, si ponemos mesh, pues tiene create box, create cilinder, create disk, ground, o sea, podemos crear cajas, cilindros, esferas, planos, polígonos, ¿vale? En este caso vamos a empezar a crear un mesh con create box. Para los que no hayan oído nunca el concepto de mesh, mesh sería un objeto, ¿vale? Que está creado por vértices, ¿vale? Tiene una geometría y al cual se le aplican una serie de texturas y de materiales para que cuando se renderiza en WebGL nos dé un objeto en 3D, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hacemos create box, en este caso, nos va a pedir un nombre. Casi todas las interfaces de helpers para crear objetos, ¿vale? Viscos, cajas, esferas, son muy parecidas. Nos suelen pedir un nombre de este objeto para que luego podamos recuperarlo de la escena a través del nombre. Un tamaño, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, a la esfera le podemos dar un tamaño de 16. Y luego nos dice, por ejemplo, que le demos la escena, ¿vale? Que sería así, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, perdón, le he dicho que iba a crear una esfera. Una escena idea. Verdad. Vale, vamos a crear una esfera. Y, ¿qué crees que va a ocurrir cuando haga esto, Rodrigo? Pues supuestamente se debería intentar pintar la esfera, pero... Aquí la tenemos. Ahí está, la tenemos. Vale, como vemos, ya tengo una interacción con la escena porque está directamente, me ha servido un... O sea, al atacharme al canvas ya me ha puesto el teclado y el ratón directamente como inputs de la cámara, pero está negra. No vemos nada, ¿vale? Y es que ahora mismo tenemos una escena que se está renderizando un elemento en pantalla, pero no tenemos algo muy importante que es una luz, ¿vale? La luz que todo lo alumbra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, después de crear la cámara, va a ser crear, por ejemplo, algo que le vamos a llamar Light One, ¿vale? Y hay muchísimos tipos de luces en Babylon, pero una de las más facilitas para ver ahora cómo alumbramos el escenario, ¿vale? Pues sería, por ejemplo, una luz hemisférica. La luz hemisférica, que se crea como todo más o menos en Babylon, lo que nos va a pedir es el nombre de la luz, que la vamos a llamar Light One, ¿vale? La dirección de la luz, en este caso, la vamos a poner con un vector 3 que está apuntando a 0, 1, 0, sería una luz con una ligera inclinación, y le pasamos la escena. Si le fijas la escena, se suele pasar en todas las creaciones, porque así ella misma luego se queda con los contenidos y sabe, cuando hace el escenario render, qué elementos tiene que procesar. Todos los que tiene asociados son los que tiene que formar parte de ese render. Eso es. Nosotros nos quedamos con una variable sostenida del mes que crea, porque vamos a querer trabajar con ese mes y no tener que recuperarlo de la escena, pero ya directamente, aunque no igualáramos a una variable, ya estaría dentro de la escena. Entonces, en el momento que yo creé esta luz y lo guardé, vamos a guardar, que se refresque el navegador, ¿vale? Acabamos de ver cómo... Yo me puedo mover, ya vemos algo, ¿vale? Acabamos de ver cómo tenemos una esfera que se mueve y tiene una luz. Si hubiéramos intentado hacer este código en WebGL, llevaríamos unas 100 líneas, ¿vale? Entre temas de shaders, de vértices, de enlazar buffers... Gracias a Babylon, esto nos resulta bastante más sencillo, ¿vale? Entonces, tenemos un objeto, ¿vale? Que está formado... es un objeto que está formado por una... tiene una geometría, que es una esfera, y ahora mismo no tiene ningún tipo de material, ni ningún color, ni nada, ¿vale? Entonces, cómo podemos empezar a darle un poquito de estilo a esta esfera, ¿vale? Lo que podemos hacer aquí sería crear una textura y aplicarle un material a esta esfera, ¿vale? Entonces, aquí en el carpetita de assets me he grabado algunos materiales que tienen, por ejemplo, colgado en la página de Babylon. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un material que simula como césped a la esfera. Claro. Entonces, vamos a quedarnos, por ejemplo, aquí un esfera de material, ¿vale? Los materiales... el material por efecto que se usa en Babylon es el estándar material, aunque hay muchos más. Tenemos el sky material, que representaría un material tipo cielo, fire material, que sería tipo fuego... Tenemos algunos un poquito más concretos, pero como su propio nombre dice, el estándar material representaría un poquito el material para empezar a trabajar de manera más rápida, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo, por ejemplo, con nombres que no nos entendamos. Vamos a crear el esfera material con un nuevo estándar material. Y ahora vamos a crearnos una grass texture, ¿vale? Que lo que le vamos a decir que es un texture, que ya vemos que me lo va importando todo automáticamente gracias a los módulos. Y esta textura lo que me pide es una URL, ¿vale? La textura de Babylon se va a encargar, con las URLs que le des de cargar lo necesario para que esta textura se cargue. Luego, si abrimos el inspector de Chrome, veríamos como cuando la escena se inicializa, todos estos recursos, Babylon se va encargando de bajarlos, ¿vale? Y entonces ahora, pues teniendo un material y teniendo una textura, por ejemplo, lo que podemos hacer es ponerle en el canal difuso a este material el grass texture, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer ya este material es asignárselo a la esfera, ¿vale? Entonces, en el momento que a esta esfera le decimos que su material es este esfera material, si guardamos la aplicación veríamos que esta esfera, que no tenía ningún tipo de material, pues vemos que adquiere este color que parece como si fuese césped o grass o algo, ¿vale? Babylon no solo nos ofrece, obviamente, la posibilidad de crear objetos así, ¿vale? De este estilo, nos ofrece también la posibilidad de cargar modelos complejos, escenas complejas, cuando tenemos en nuestro equipo gente muy buena en diseño 3D, que trabaja con 3D Max, Maya... Tienen un montón de exporters en su GitHub para poder exportar estos recursos a lo que se llaman archivos Babylon, ¿vale? Para que te haga salir un archivo Babylon sería un archivo JSON, que tiene información de todos los vértices que componen un objeto complejo, cuáles son las imágenes que usan esos materiales, Entonces, lo que hace Babylon cuando se baja ese fichero es procesarlo, ¿vale? Convertirlo al formato que puede entender y renderizarlo, ¿vale? Entonces, para esto, lo que he hecho ha sido cogerme una dirección de un asset que tienen, un modelo que se llama DUDE, que es un DUDE como un colega, ¿vale? Y va bien, nos ofrece también la posibilidad de cargar cositas interesantes a través de su Stenet Loader, ¿vale? Stenet Loader tiene un montón de métodos, en esta serie de introducción vamos a ver uno que se llama Import Mesh, ¿vale? Que básicamente es, oye, tengo un Mesh en la nube, colgado, o en mi propia aplicación web, en una URL, quiero que lo bajes y lo cargues en la escena. Está genial porque, claro, el flujo de trabajo, cuando trabajas con gente que se dedica al desarrollo 3D, ellos pueden estar exportando este tipo de assets y pasártelos directamente, ¿vale? Entonces, el primer parámetro que tenemos que pasar es el parámetro del mes que quieres, dentro de ese fichero, importar, ¿vale? Este archivo Babylon que tiene el equipo de Babylon colgado en su página web, lo que importa es un Mesh que se llama GIM, ¿vale? Que es como él, lo han querido demás. Para que se entienda bien lo que estás importando. Eso es. El segundo parámetro para poder cargarlo sería la root URL, ¿vale? La ruta raíz donde se va a encontrar ese modelo, que en este caso sería la página de BabylonJS.com Assets DUDE con barra. Y luego, ¿cuál es el fichero Babylon? Es el fichero que tiene estos metadatos sobre la geometría y las texturas. Y, como no, y siempre, lo último, una escena. Genial. Como te puedes imaginar, este método es asíncrono, ¿vale? Va a hacer una petición al servidor y cuando termine de bajar el fichero va a intentar montarlo, ¿vale? Entonces, el siguiente parámetro que nos ofrece es un OnSuccess. Vale. ¿Vale? Este OnSuccess quiere decir, en el momento que lo cargo, ¿vale? O un OnError, porque siempre puedes acertar la primera con la URL y también te reporta los errores. También te comprueba si, por ejemplo, no pudiese cargar la escena o cualquier sentido ese mes, también te haría un problema, ¿no? Sí, de hecho, si tiene algún tipo de problema cargando, si ves aquí este callback, sería un OnError, ¿vale? Por donde nos entraría, en plan, nos ha encontrado recurso, o el fichero geométrico tiene un formato erróneo. Obviamente, sobre todo, más bien es para comprobar eso de que haya hecho una exportación errónea a alguien, y tenga ese fichero malo o esté corrupto, de alguna manera, y no pueda cargarla al fin y al cabo. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dice que nos va a pasar en los parámetros una serie de meses, si hubiera en el archivo Babylon más de un objeto 3D, sistemas de partículas y esqueletos. Vale. Entonces, te los pasa en el callback, pero aunque no los declares no quiere decir que no se los quede internamente, de hecho, vamos a animar este objeto 3D que tenemos, pero ahora mismo no lo voy a referenciar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del callback le podríamos poner, por ejemplo, meses, ¿vale? Como quiero que me pases la colección de los meses que hayas cargado en memoria, y nosotros vamos a quedarnos con la referencia, llamándolo DUDE, al primer mes que tiene la colección, que es este muñeco, que digo, que es un tío muy chungo, cuando lo entenderás, ¿vale? Y lo vamos a cargar, ¿vale? En cuanto veas que esto lo voy a guardar, vamos a ver que me ha importado, si no me he equivocado, ¿vale? Me va a importar algo en la escena, y aquí lo tenemos, mira que menudo bicho me ha importado, ¿vale? Entonces, ahora una de las cosas que tendríamos que hacer para adecuar a la escena este muñeco sería reescalarlo, ¿vale? A otra escala que sea un poquito más acorde con nuestra escena. Entonces, para escalar un objeto, por ejemplo, podríamos hacer DUDE SCALING y darle, de nuevo, un vector 3, que va a representar el escalado de esta figura, ¿vale? Entonces, vamos a darle, por ejemplo, espero no quedarme muy duerto, 0,1, 0,1, 0,11, así a ojo, y vamos a posicionarlo un poquito en la escena para que se nos quede un poquito más cómodo, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner en el punto de origen, o sea, en el X0, vamos a bajarlo un poquito, ¿vale? Porque el eje del punto de gravedad de este muñeco está en los pies, entonces se sube mucho hacia arriba, y le vamos a dejar, al igual que la cámara la pusimos a menos 10, le vamos a alejar una distancia de 10 unidades para que nos parezca que le ponemos un poquito más lejos, ¿vale? Y, si guardamos esto, vamos a ver si lo he hecho bien, vamos a ver que el muñeco debería cargar escalado, ahí le tenemos, ¿vale? Y está dado la vuelta. Vamos a rotar el modelo 3D para que salga mirando a cámara, ¿vale? Entonces, para rotarlo, pues le podemos decir, por ejemplo, que lo queremos rotar en uno de sus ejes, ¿vale? Como ves, nos dice, si lo vamos a rotar en el eje X y Z, Axis lo tenemos importado como moda, Me interesa que se rote así en el eje X y Z, es decir, nos interesa que simule como que se va a girar, ¿vale? Vale. Lo he guardado y el muñeco debería salir efectivamente mirándolos a nosotros. Vamos a coger la esfera y la vamos a mover, a ver, para quitarla en medio. Como ya se ha visto objeto, pues se le puede asignar una posición, ¿vale? Y siempre le podemos dar un vector para posicionarlo. Entonces, la esfera, me interesa posicionarla ligeramente en el eje de las X hacia la izquierda, le vamos a dar un menos 5 y también le vamos a dar en la Z un 10 para alejarla, ¿vale? De esta manera que debería quedar a la izquierda del muñeco. Sí, para que podamos ver un poquito mejor el muñeco y la esfera a la vez, vamos. Eso es, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este muñeco, ¿vale? Tiene animaciones, ¿vale? O sea, tiene un esqueleto y el equipo de Babylon lo ha exportado con él y podemos darle una animación, ¿vale? Entonces, este esqueleto, ¿cómo podemos correrlo? Está en la escena directamente, ¿vale? Una de las cosas que podemos hacer aquí sería, por ejemplo, vamos a hacer aquí rápidamente un Eni de Window para poder asignarle la escena y que lo veamos, ¿vale? Si yo me vengo aquí ahora, voy a tener la escena disponible, ¿vale? Y vamos a ver que en este Eni Skeletons tengo un esqueleto, ¿vale? Y este esqueleto, si lo sacamos, pues tiene una serie de huesos, ¿vale? Babylon nos ofrece algo muy interesante, ¿vale? Para ver todo lo que tenemos cargado, que es el de Bug Lighter, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, dentro de la escena, vimos de Bug Lighter y le hacemos Show Y aquí podemos hacer cantidad de virguerías, ¿vale? Podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de vista de modo Solid Vamos a acercar un poquito la cámara, a ver si me deja, ¿vale? Vemos que podemos cambiarlo de modo Solid a modo Wide Frame, modo Point, ¿vale? Podemos incluso desactivar las texturas Podemos, por ejemplo, eliminar objetos, dejar de verlos, ¿vale? Luces, podemos trabajar con las luces y, por ejemplo, la Light 1 que pusimos para iluminar la escena, podemos apagarla Eso es, ¿vale? Y una de las cosas que podemos ver también son los esqueletos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la escena y le decimos aquí abajo, vamos a sacar el pop-up Que queremos ver los esqueletos que tenemos en la escena Si lo marco, vemos, aquí lo tenemos, ¿vale? Que nos ha pintado el esqueleto que tiene este mesh, ¿vale? De Google Entonces, para animarlo, por ejemplo, en el momento en que cargamos el elemento La propia escena tiene un método que se llama BeginAnimation, ¿vale? Y lo que nos pide es que le pasemos un target En este caso, el target que queremos animar es este Skeletons de 0 que hemos visto que tiene cargado De cuando hemos hecho el link por mes Y le tenemos que decir de qué número a qué número de las keys que queremos animar en los huesos, ¿vale? Entonces, lo animaríamos, por ejemplo, del 0 al 100 que creo que tiene Y aquí el parámetro que nos pide es si queremos que haga loop, ¿sí? ¿vale? Esta animación define, simula que el objeto 3D está andando Y tiene, pues, 100 keys, ¿vale? O sea, la animación comienza, hace el paso Y si no hacemos un loop, se pararía, ¿vale? Entonces le decimos que ejecute la animación continuamente Para que nos dé la sensación de que el usuario, pues, está andando, ¿vale? Entonces, si lo salvamos Vamos a ver que ese esqueleto que afecta a este mesh, ¿vale? Pues, hace que ande Aquí lo vemos ¿Vale? Como el muñeco se ha puesto a andar Genial ¿Vale? Podemos cambiar, por ejemplo, algún valor como el speed ratio, ¿vale? Podemos, por defecto es uno, bajarlo Si queremos que la animación corra un rato Para que ese es el conjunto de aquí se ejecute más rápido, ¿no? En la que van de 0 a 100, ¿no? Eso es, ¿vale? Y luego, por ejemplo, podríamos ver cómo podríamos cambiar Esto lo tengo aquí escrito porque si no nos iba a llevar mucho tiempo Cómo podríamos crear un skybox, ¿vale? Para adornar la escena por completo Ahora mismo con este color pues está un poquito desolado, ¿no? Y podríamos ver, por ejemplo, cómo crear un skybox Lo tengo aquí copiado El skybox, ¿vale? Lo que va a utilizar son unas texturas de tipo cube, texturas cúbicas Que lo que van a hacer es cargarnos de la página de Babylon Las texturas necesarias, ¿vale? Entonces, realmente lo que hacemos para montar este skybox Es montar un tipo, un objeto de tipo cubo Que tiene un tamaño muy grande, ¿vale? En este caso vemos que tiene un tamaño de 100, ¿vale? Y le ponemos las texturas de este cielo Y se las asignamos como estas texturas al material, ¿vale? Del skybox Entonces, si nosotros salvamos esto Deberíamos de ver que ahora mismo, cuando se fresca la escena ¿Vale? Pues nos encontramos, efectivamente, dentro de la escena ya con el skybox seteado Genial Y bueno, teníamos algunas cositas más preparadas Pero yo creo que las podemos dejar para el próximo día La idea de... Son muchas cosas casi similar Sí Sí, bueno, ya sabes que Plain Key B is cortito, intento... Quería enseñar alguna cosa sobre cómo podemos enlazar acciones, ¿vale? De teclas, de ratones, de teclados Un ejemplo que iba a poner es, por ejemplo, al darle a una tecla Que se iluminara una luz encima de la cabeza de este malote Y si le damos, se volviera a apagar Porque podemos hacer cualquier cosa Genial Me voy a permitir hacer una cosa muy rápida Que sería registrar dentro de la propia escena Un observable nuestro para poder hacer una acción a cada ciclo de render, ¿vale? Entonces, la escena tiene varios observables a las que nos podemos suscribir Como por ejemplo, el on before render observable, ¿vale? Y nos permite registrar nuestro propio comportamiento, ¿vale? Que nos interese Entonces, le voy a poner aquí LED2B Y le voy a decir, oye, escena Quiero que me des, por nombre, un mes, un objeto 3D que se llama GIM, ¿vale? Y claro, no podemos fiarnos de que este ciclo de render, el on before render entre antes o después De que se cargue el mes Claro Con lo cual tenemos que comprobar que si existe, hagamos una operación Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer directamente es decirle, oye Si existe, queremos que la posición de la... A ver, podemos rotarlo en el eje de las IES, ¿vale? Se sume con, a la que tenga, más 002 Genial Entonces, vamos a ver ahora que este muñeco que andaba y no hacía nada Se va a registrar en el before render nuestro... Uy Perdón Está subiendo Sí, sí Hasta luego, Luka A la caja, ¿qué? Está yendo para el cielo Exactamente, está escalando las escaleras eficiente Fallo mío, porque lo que quería cambiar era la rotación, ¿vale? Del objeto, no la posición Y vas a ver que en cuanto refresque la pantalla, pues este ciclo de render, que se ejecuta Antes de realizar a cada ciclo, ¿vale? Pues ya está haciendo que nuestro objeto se mueva esa rotación en la I y le vaya sumando 002 Y nos simula este giro, ¿vale? Genial Tenemos infinidad de cosas, muchas más cosas de las que podríamos hablar de Babylon Y si, dependiendo del feedback que nos den y si a la gente le interesa esta serie de 3D en Javascript, pues nada, le seguiremos dando más caña Genial No sé qué te ha parecido, Rodrigo, un poco de feedback Genial, vamos, esto es impresionante, gracias por la masterclass, vamos, la verdad es que es una muy buena introducción para todos los que no conozcáis un poco este mundillo Y os pique un poco la curiosidad de saber, pues, cómo haríais una primera prueba de concepto, lo tengáis, incluso si tenéis experiencia UVR, también lo podréis probar luego en los futuros, espero que no sea el último vídeo que haga sobre esto De hecho, si volvemos a hacer otro vídeo de Babylon, lo siguiente que haríamos sería ver VR, cómo entrar en el modo VR, para estar con el señor y la bola, ahí dentro Si no quiere estar en VR con esa bola y ese señor Que no da miedo, para nada Y nada, pues, ese sería la siguiente Genial, Carlos, como siempre, muchísimas gracias A ti Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, que no olvidéis, pues, aquí tenéis nuestra información en nuestros twitters, como siempre Y lo olvidéis suscribiros al canal de YouTube y seguir viendo los vídeos de Paint TV que vamos publicando Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego